No, no fue. Incluso en el intervalo habíamos hablado sobre eso para no hacer faltas tan cerca del área y para que Atlas no tuviera esos balones detenidos, que lo hace muy bien. Entonces, pero también entendemos que Mosquera es el que está, el que tiene que decidir en el momento de la jugada, entonces él creyó que tal vez era lo mejor, pero lógicamente son faltas muy cerca del área donde llevan mucho peligro y después aún así cabecean encima de él. Entonces todo llevó a que fuera un error nuestro, pero como dije hay que mejorar, Mosquera lo ha hecho bien, terminó bien la temporada pasada, él sabe que tiene que mejorar, así como todos, pero no hay que buscar culpable de nada, solamente seguir mejorando. Necesitábamos más energía para poder generar más volumen de juego, que es algo que tuvimos mucha dificultad porque nos equivocamos mucho, nunca nos sentimos cómodos yo creo en el partido, por la efectividad también de Atlas, de la marcación que hizo prácticamente una marcación individual, hombre a hombre, entonces creo que el equipo no pudo huir de eso y cada vez que pasaban los minutos nos sentíamos más incómodos dentro del campo y nos faltaba energía para poder generar mejor nuestra jugada.